Bueno, aquí estamos viendo el otro lado de lo que es el Ángel de la Independencia. Allá está a la derecha. Todos se ven uniformaditos, de blanco, con globos. Casi no se nota que los arrastraron para venir aquí de Borregos. Hay un cerco diferente de este lado, un cerco distinto de este lado. O sea, el lado de que donde está la derecha es una cuestión mucho menor. Ellos están prácticamente ya sobre la glorieta. A este lado, como ven, no se le permitió. O sea, ellos están muy cerca del Ángel ya. Este lado, ¿no? Es un asunto donde se ve cómo estuvo organizado esto, cómo está visto, ¿no? Pensé que es una iglesia que ya está prácticamente muerta. Pues se andan por ahí como tienen sus cositas ahí con otros poderosos. Bueno, ahí lo pueden ver. Banderas, todo eso. Parece mitin político de un partido político. Donde todos los pusieron con las banderas, la gorra. Las gorras son de encuentro social, básicamente. Y bueno, es el partido Felipe Calderón. Viene también Acción Nacional trabajando ahí. Y ahí están siempre con su color blanco. Que es muy interesante hablar del color blanco. Ellos hablan del blanco como si fuera la pureza y la paz. ¿Ustedes creen que un mensaje de odio es un mensaje de paz? Es la pregunta.